1972, Juegos Olímpicos de Múnich. Día 11 de lo que se suponía que iban a ser los Juegos Felices. El terror llega al corazón de Europa. El mundo es testigo de la toma de rehenes por parte de un grupo terrorista. La operación de rescate resulta un desastre. Once israelíes son asesinados. Los supervivientes deberán vivir con este trauma. Y el espíritu olímpico ha cambiado para siempre. Los Juegos Olímpicos simbolizan la amistad, la paz, la unidad entre las naciones. Y todo eso saltó por los eires. Al menos en mi opinión, los Juegos Olímpicos se politizaron. Sobreviví a Múnich 72. Febrero de 2012. Los antiguos héroes olímpicos de Israel se embarcan en un viaje. No son muchos quienes lo reconocen hoy, a pesar de que los atentados terroristas han dejado cicatrices profundas en el alma del país. El equipo olímpico vuelve a reunirse cuatro décadas después de la tragedia del undécimo día de los Juegos de Múnich. Durante todos estos años apenas han hablado entre ellos de lo ocurrido. Pero Múnich perdura en sus corazones. Múnich perdura en sus corazones. Ha sido fantástico volver a verles. Comparar sus rostros actuales con sus rasgos faciales de entonces. Y sus cuerpos más pesados de ahora con la versión atlética que recuerdo de ellos. ¿Tú eres Henry? ¿Qué te cuentas, viejo amigo? ¿Te has visto en el espejo? Hola, Henry. ¿Cómo estás? Nos hemos visto... nos hemos visto un par de veces. Me había olvidado de que tú estabas en nuestra habitación. Dan Allon. Él estaba en mi habitación. Pensaba que estabas en la nuestra. La reunión ha llenado un gran vacío emocional. En 1972, el nadador Abraham Melamed era la principal baza olímpica israelí. Ya había competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 y México 68. Pero debido a discrepancias en el seno del comité olímpico israelí, Melamed no formó parte del equipo olímpico. Aunque encontró la forma de ir a Múnich, en calidad de periodista y entrenador no oficial de una nadadora. Así es como llegué a la villa olímpica. Era una especie de apéndice. No era nadador, no tenía pase. Tenía que ingeniármelas para asistir a las competiciones. Entraba a la piscina de hurtadillas. Entraba de hurtadillas en todas partes. Al final le cogí el truco y lo hacía muy bien. Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo atleta. Y los israelíes habían depositado muchas esperanzas en su equipo olímpico. Recuerdo cuando en las entrevistas para la radio y la televisión israelíes, los periodistas me preguntaban cuál era mi objetivo. Llegar a la final, a la semifinal, a los cuartos de final. Yo les decía que había ido a dar lo mejor de mí mismo. No podía prometer nada. Era feliz estando allí. Dan Allon llevaba 10 años siendo campeón de esgrima en Israel. Para él la esgrima es una tradición. Y los Juegos Olímpicos, un asunto de familia. El sueño de mi padre era participar en unos Juegos Olímpicos. Y como él no lo consiguió, me prometí a mí mismo participar en unos Juegos. Saúl Ladani, un profesor universitario de 36 años, era uno de los atletas más conocidos de Israel y uno de los mejores marchadores del mundo. De niño había sobrevivido al holocausto. Y sentía que tenía una misión que cumplir en Múnich. Yo sabía lo que habían sufrido en Bergen-Belsen. Sabía que cuando Eichmann llegó a Hungría, su policía detuvo a mis abuelos y a dos primos míos que murieron asesinados en Auschwitz. Sabía que yo era un representante de Israel y quería demostrar que estábamos allí. Los judíos, los israelíes, habíamos ido a suelo alemán llenos de orgullo. Quería demostrar que los judíos no éramos como nos había descrito la propaganda nazi. Fuimos a Alemania para demostrar a los alemanes que seguíamos vivos. Los Juegos de México y de Tokio no fueron importantes para mí. Los atletas judíos de Israel volvían a Alemania. Los dos tiradores olímpicos del equipo israelí, Henry Herskovich y Selig Storch, disfrutan del ambiente que se respira en Múnich. Selig opina que Alemania se ha convertido en un país normal. Saltaba a la vista que era un país completamente distinto. No quedaba nada de la Alemania del pasado. Eran unos Juegos Olímpicos más. Múnich en todo su esplendor. La danza tradicional bávara-súplater, representada para una audiencia mundial. 121 países. 7.134 atletas. Un espectáculo único. Recuerdo que nos reunimos delante del estadio. Todos éramos perfectamente conscientes de que estábamos representando a Israel y de que debíamos estar a la altura. Estábamos cerca del puente, esperando a entrar en el estadio, cuando oímos por la megafonía es el turno de Israel. Y yo empecé a temblar. Empecé a temblar, literalmente. Para mí, fue un orgullo ser el abanderado del equipo israelí en Alemania. Fue un gran honor. Cuando entramos al estadio, vimos, ¡guau!, que las gradas estaban abarrotadas. El ruido era ensordecedor. Fue algo impresionante. Oh, Dios mío. Fue algo increíble. Estaba viviendo mi sueño de participar en unos Juegos Olímpicos. Era la primera vez, después del holocausto, que los israelíes desfilábamos en Alemania. Para mí fue algo impresionante. Recuerdo que yo desfilé junto a mi entrenador, Andrés Pitzer, y estábamos llorando los dos, llorando de verdad. 27 años después de la Segunda Guerra Mundial, ha surgido una nueva Alemania. Y los Juegos Olímpicos son la ocasión perfecta para dejar atrás la terrible carga del Tercer Reich. Los Juegos se organizaron de manera que nada recordara a los Juegos Nazis de Berlín de 1936. Se respiraba una atmósfera internacional. Había gente de todo el mundo. Yo jamás había conocido a tantas personas de partes tan diferentes del mundo. La Villa Olímpica, centro de reunión de países y culturas. Otra oportunidad para comportarse de forma completamente opuesta a lo que significó la etapa nazi. Nadie pensaba en el riesgo de un atentado terrorista. Amistad y confraternización en vez de fuertes medidas de seguridad. En la Villa Olímpica hablamos constantemente con deportistas sirios, con atletas libaneses. Yo me reuní con los egipcios antes de que Israel hiciera la paz con Egipto. Hablábamos de deporte. No hablamos de política con nadie. Recuerdo algo que dije entonces a mis compañeros. Ojalá los Juegos Olímpicos se celebraran todos los años y no cada cuatro años. Se suponía que la familia olímpica debía mostrarse abierta y amistosa. Por eso el equipo israelí se alojaba en unos sencillos apartamentos en la calle Connolly, sin protección ni medidas de seguridad. Naturalmente la gente se hacía preguntas. Israel llevaba años en estado de guerra con sus vecinos. El terrorismo formaba parte de la vida cotidiana de los israelíes dentro y fuera de su país. Pero las autoridades israelíes y alemanas decidieron que no había ningún problema y que todo iría bien. Dan Allon, Andrés Pitscher y yo llegamos a Múnich dos semanas antes del inicio de los Juegos. Vinimos en tren. Cuando llegamos los tres a Múnich fuimos a ver los apartamentos de la calle Connolly. Nos situamos delante del edificio y pudimos elegir la entrada que quisimos porque todos los apartamentos estaban vacíos. yo cogí mi equipaje empecé a andar y entré en el apartamento dos sin ni siquiera pensarlo. Fue una decisión fatal. Yehuda Weinstein vino conmigo y Andrés Pitscher se decidió por el apartamento uno. Yo le propuse que nos instaláramos todos en el mismo apartamento pero él me dijo que no, que nosotros éramos esgrimidores y el entrenador y que debíamos estar separados. Por eso más tarde cuando llegó la delegación israelí todos los entrenadores se fueron al apartamento uno con Andrés Pitscher. El cuartel general del equipo israelí durante los juegos cinco apartamentos contiguos con vistas a la calle. El número uno lo ocupan los entrenadores y los jueces. El dos los equipos de esgrima, tiro y otros atletas. El tres los alterófilos y los luchadores y el cuatro y el cinco los restantes miembros de la delegación israelí. Danallon estaba preocupado. Le pregunté a Andrés Pitscher ¿qué me dices de esto? ¿Dónde están los tíos de seguridad? No hay nadie vigilando la entrada no te preocupes Dani, me dijo. Puede que hayan puesto a alguien vigilando en el tejado y no podamos verlo desde aquí. Los Juegos Felices de Múnich Durante diez días todo transcurrió sin novedad. La atmósfera era maravillosa. El rendimiento de los atletas extraordinario. El sueño se había hecho realidad. Los Juegos estaban perfectamente organizados. Todo funcionaba a la perfección. Solo había una cosa que me preocupaba y era que todo estaba abierto. En la Villa Olímpica entraba gente que no tenía ninguna relación con los Juegos. Uno de los muchos invitados inesperados fue un famoso actor israelí. Un día se presentó en la Villa el famoso actor israelí Shmuel Rodensky. Y más tarde mis compañeros me dijeron que Rodensky nos había invitado al teatro a una representación de El Violinista en el Tejado. No íbamos a ver una obra de teatro cualquiera. Íbamos a ver una obra judía. Fue interesante ver la reacción de la gente a la música judía. Y les gustó mucho. Nos trataron como invitados de honor. Nos dieron las mejores localidades. Y durante el descanso pasamos a los camerinos y nos fotografiamos con Shmuel Rodensky. 4 de septiembre de 1972. El equipo israelí lo ha pasado en grande. Esta fue la última fotografía que se sacaron juntos. Regresamos a la Villa Olímpica poco después de las 11 de la noche. Cuando llegué a la calle Connolly me encontré con André Spitzer en la entrada de mi apartamento. Acababa de volver de Holanda donde había pasado un día con su esposa y su bebé. Fuimos los dos a mi habitación y estuvimos allí charlando durante una hora. A medianoche André Spitzer volvió al apartamento el que ocupaban los entrenadores y jueces. El marchador Saúl Ladani había terminado sus pruebas el 3 de septiembre y estaba disfrutando de su primera noche libre en su habitación. Era la primera noche que tenía libre y decidí dedicarla a organizar los periódicos. los extendí junto a la cama y empecé a recortar fotos y artículos y a eso de las 2 y media a 3 de la madrugada me dispuse a dormir. Saúl y Abraham ocupan la planta baja del apartamento número 2. Los tiradores Henry y Selig y los esgrimidores Dan Allon y Yehuda Weinstein están en el primer piso. A eso de las 4 y 20 4 y media oí dos golpes o detonaciones no muy violentos. Me desperté al mismo tiempo que mi compañero de habitación Dan Allon otro esgrimidor y le pregunté qué podía ser aquel ruido. Pensé que los ruidos provenían del piso superior ocupado por los atletas uruguayos imaginé que estarían celebrando algo. Pero el equipo uruguayo está profundamente dormido. Me despertó lo que parecían ser disparos de ametralladora. Detonaciones gritos voces y luego silencio. En ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza. Pero principalmente pensé que aquello no podía ser lo que creía que era e intenté volver a dormirme. Los temores de Abraham resultaron ser fundados. A las 4 y media de la mañana un grupo de palestinos armados entró en el apartamento 1 ocupado por los entrenadores y los jueces. Inmediatamente tomaron 6 rehenes y obligaron al entrenador de lucha Mosé Weinberg que había resultado herido en el ataque a que les guiara hasta el resto de los israelíes. Weinberg se saltó el apartamento número 2 y les llevó al 3 el de los luchadores y levantadores de peso. Probablemente pensó que serían capaces de ofrecer más resistencia pero no pudieron hacer nada contra los kalashnikovs de los terroristas. Entre los atletas se encuentra Gatsabari que es capturado. El líder de los terroristas conocido como Isha cree que tiene que haber más israelíes en el resto de los apartamentos. Se presentaron en el apartamento y nos secuestraron. entonces Isha el líder de los palestinos nos siguió escaleras abajo y nos preguntó dónde estaba el resto de los israelíes. Ellos ignoraban que todo el bloque de apartamentos estaba ocupado por israelíes. Isha me obligó a salir. Mis amigos me siguieron. Éramos 7 contra 4 terroristas pero ellos estaban armados. Isha me llevó hasta la entrada del apartamento número 1 hasta las escaleras del apartamento número 1. Allí nos estaba esperando el resto de los terroristas. Cuando llegamos nosotros nos dijeron que bajáramos al garaje. Bajamos por las escaleras y llegamos al garaje. Allí vimos a los terroristas encapuchados. No sé de dónde saqué las fuerzas para atreverme a hacer algo así. No sé qué me impulsó a hacer un movimiento que puede sin duda considerarse una temeridad. Pero cuando sentí el cañón de la ametralladora en el estómago y vi que había una puerta muy cerca de donde estábamos el terrorista y yo decidí arriesgarme. Aparté de un golpe el cañón del Kalashnikov y eché a correr. Corría en zigzag entre las columnas de hormigón del garaje. No miré atrás. Me disparó dos o puede que tres veces pero yo no me paré en ningún momento y seguí corriendo. Los disparos destinados a Gatsabari despertaron a Selig Storch el tirador que dormía en el apartamento dos. Pensé que estaba sufriendo una pesadilla. Oí un fuerte estrépito. No sabía de dónde procedía pero me di cuenta de que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Me asusté y me senté en el borde de la cama. Estaba pasando algo pero no sabía qué. Fui a la ventana miré al exterior y no vi a nadie. Poco después llegó un policía alemán. solo llevaba un walkie-talkie en la mano y ¿Vaslos? me preguntó ¿qué pasa? Y yo le respondí ¿Ich weiß nicht? No lo sé. Entonces vi a Henry junto a la cortina y le pregunté ¿qué pasaba? él me dijo que había oído unos disparos que habían sonado muy cerca de allí. Yo estaba sentado en la cama y como ya no oíamos nada más decidí salir a echar un vistazo así que me puse el chándal. Por suerte para mí elegí uno sencillo sin nombres ni escudos en el pecho pero sí llevaba escrito el nombre de Israel en la espalda y salía a la calle. En ese momento los pistoleros tenían 11 rehenes en su poder estaban todos en el primer piso del apartamento 1 los terroristas estaban nerviosos y querían establecer contacto con la policía. Entonces se abrió la puerta de entrada del apartamento número 1 y salió un hombre un hombre delgado vestido con un traje beige y un sombrero de paja se acercó a mí yo me preguntaba qué hacía aquel hombre allí a aquellas horas porque sabía que no vivía en el edificio y cuando estaba a unos 2 metros de distancia de mí me preguntó en alemán dónde estaba la policía yo le dije que no lo sabía yo estaba de pie con medio cuerpo girado en dirección a nuestro apartamento y esa postura me permitió ver a Henry en la ventana haciéndome unos gestos extraños intentaba decirme que me fuera de allí que me alejara de aquel tipo pero yo no le entendí entonces me fijé mejor en aquel hombre pero no vi nada amenazador en él hasta que vi que le colgaban dos granadas de mano del cinturón es un atentado terrorista tengo que hacer algo me dije en aquel momento me di cuenta de que llevaba el nombre de Israel escrito en la espalda el terrorista no sospecha nada pero Selig Storch está seriamente preocupado me dije que tenía que despertar a todo el mundo tenía que ir al apartamento número 3 donde estaban los luchadores y los levantadores de peso cuando llegué la puerta estaba abierta y cuando estaba a punto de entrar vi que había sangre en el suelo los terroristas ya habían estado allí Selig Storch entró en nuestra habitación y nos dijo que había terroristas en el edificio los palestinos capturaron algunos miembros del equipo miramos por la ventana y vimos como abrían la puerta del apartamento número 1 y arrastraban a la calle el cadáver de Mooney Weinberg estaba acrimillado a balazos miré por la ventana y vi a Mooney Weinberg en el suelo con la cabeza rodeada por un charco de sangre me di cuenta que su color era el color de un hombre muerto esto no es una broma me dije se trata de algo muy serio tras la huida de Gatsabari el entrenador Mosé Weinberg se lanzó contra los terroristas lo mataron al instante todos los atletas que no habían sido tomados como rehenes estaban ahora atrapados terroristas armados se habían hecho fuertes en el apartamento contiguo no sabes cuántos son ni lo que han hecho en el apartamento uno no sabes lo que les ha pasado a los ocupantes del apartamento tres ignoras qué ha sido del jefe de la delegación cuando lo ignoras todo tu miedo es incluso más intenso teníamos dos opciones o quedarnos en nuestra habitación esperando la llegada de la policía o de alguien que pudiera hacer algo o salir de allí nos preguntábamos cómo podíamos ayudar a nuestros compañeros retenidos para entonces la policía ya había llegado los terroristas aseguraron tener 26 rehenes ya habían matado a uno de ellos y otro estaba gravemente herido los hombres del apartamento 2 se reunieron en la habitación de los esgrimidores del segundo piso desde allí podían ver lo que ocurría en la calle le dije a Selig Storch o a Henry Herzkowicz tú tienes un arma dispárale no sabes cuántos son no sabes a cuántos israelíes han capturado es mejor que sean otras personas quienes entren en acción son árabes puede que también intenten venir a por nosotros salgamos de aquí tomaron una decisión la única posibilidad que tenían de escapar era a través de la puerta trasera sólo teníamos una opción salir corriendo estaban asustados y con razón puede que yo fuera demasiado joven para comprender la complejidad o las consecuencias de la situación les dije escuchad no creo que debamos quedarnos aquí no sé qué pensáis hacer vosotros pero yo me largo de aquí Abraham Melamed consigue llegar hasta la policía desplegada en la zona Saúl le sigue poco después Yehuda Dam Selly y Henry no saben aún que sus compañeros de la planta baja han conseguido escapar y dudan teníamos miedo de que hubiera alguien apostado en el balcón con un rifle respiré hondo y salí corriendo no hubo ningún disparo pasé una o dos paredes divisorias y no sucedió nada había llegado mi turno cuando me estaba acercando al césped me detuve y me di la vuelta entonces vi a un hombre con el rostro cubierto en el tejado él me estaba mirando a mí y yo a él pero no hizo ningún movimiento así que me di la vuelta y corrí hacia el lugar en el que me esperaba la policía alemana la policía ha cordonado la calle Connolly Isha el líder del comando exige la liberación de más de 200 presos de las cárceles israelíes y alemanas el tirador Selig Storch sigue en el apartamento es el último israelí que queda dentro y entonces se le presenta su oportunidad Isha su líder iba de un lado a otro constantemente sin parar de hablar cargué mi arma y me dije ahora podría matarle el rifle no tenía mira telescópica pero no la hubiera necesitado estaba apenas 5 o 7 metros de mí me hubiera bastado con un disparo hubiera podido cambiar el curso de los acontecimientos desde la ventana Selig puede oír a los terroristas negociar con las autoridades alemanas y está convencido de que llegarán a una solución pacífica así que no dispara descargué el arma me quité la chaqueta envolví el rifle y lo escondí debajo del colchón Selig que es el último en escapar 5 de septiembre de 1972 un décimo día de los juegos los juegos felices han terminado la villa olímpica se ha convertido en zona de guerra desde primeras horas de la mañana un comando de terroristas palestinos ha tomado 10 rehenes israelíes uno de los cuales está gravemente herido y ya han matado a uno ocho han conseguido escapar nos llevaron a la oficina principal de la entrada de la villa para practicar una investigación una investigación muy breve nadie sabía lo que estaba pasando se limitaron a decirnos que nos sentáramos allí nadie habló con nosotros nadie nos preguntó lo que había pasado creo que estaban intentando hacerse a la idea de lo ocurrido se mantenían expectantes no intentaron liberar a los rehenes por la fuerza porque no querían emprender una acción de esa naturaleza delante de miles de periodistas y cámaras de televisión la policía no quería hacer nada que pudiera recordarle a la gente los días oscuros de la historia alemana los días del periodo nazi los negociadores alemanes querían acelerar el desenlace e intentaron convencer a los terroristas para que se rindieran pero los pistoleros se mantuvieron firmes y amenazaron con empezar a matar a los rehenes la calle Connolly de la Villa Olímpica se había convertido en centro de la atención mundial no había ningún plan para intentar liberar por la fuerza a los rehenes en aquel tiempo las autoridades alemanas carecían de una unidad antiterrorista especializada ¿por qué el gobierno alemán no permitió que Israel participara en la operación de rescate? nosotros somos los mejores en ese tipo de operaciones nadie tiene más experiencia que nosotros aquello me pareció un insulto ellos no sabían cómo afrontar aquella situación y se negaron a pedir ayuda cuando era evidente que había muchas vidas en juego ya se habían cometido otros atentados terroristas secuestros de aviones asesinatos atentados en aeropuertos no era una acción fuera de contexto a las 4 de la tarde de ese día las competiciones olímpicas se suspendieron oficialmente pero la vida en otras zonas de la villa olímpica seguía su curso la villa continuaba rebosante de vida todo estaba en orden todo parecía normal sonaba la música la gente paseaba y se reía luego fui a la calle Connolly y justo antes de que empezara la calle estaban las barreras policiales a partir de ese punto entrabas en otro planeta a las 5 de la tarde los terroristas hacen que se asome a la ventana el entrenador de esgrima André Spitzer una prueba de que los rehenes están bien los secuestradores exigen un avión con destino al Cairo no solo era mi entrenador éramos amigos teníamos la misma edad 27 años y practicamos esgrima en el mismo club de Tel Aviv durante muchos años hasta que él decidió que no quería competir así que se fue a Holanda a estudiar en una escuela de entrenadores de esgrima fue allí donde conoció a su esposa Anki antes de Múnich le resultó bastante duro ocuparse de mi entrenamiento y cuidar de su bebé al mismo tiempo la niña acababa de nacer dos o tres meses antes de los juegos en estos momentos los supervivientes están en un apartamento seguro de un edificio de la Villa Olímpica desde ahí pueden seguir el curso de los acontecimientos yo tenía una idea aproximada de lo que estaba ocurriendo gracias a la prensa y las noticias la situación pareció entrar en una especie de tira y afloja a veces parecía empeorar y otras mejorar nadie sabía a qué atenerse de los hoy en día, debería ser un intento de la fuerza de los israelíes de deportes a la fuerza de los deportes de los deportes de los deportes de los deportes de los deportes. y no se encuentran en el día de hoy. Los helicópteros tenían un punto de aterrizaje y nosotros estábamos a unos 50 metros de los helicópteros. Yo empecé a gritar y a llorar como un loco, como un loco. Ese era el único momento en el que los alemanes podían hacer algo, en el que podían intentar rescatar a los rehenes, antes de que subieran a los helicópteros. 5 de septiembre de 1972. 21 horas. Todas las negociaciones se han roto. La única opción que se baraja ahora es una operación militar. Llegan los helicópteros que sacarán de la Villa Olímpica a los terroristas y a sus nueve rehenes supervivientes. Los dos helicópteros que llevaban a nuestros amigos despegaron y desaparecieron en medio de un ruido ensordecedor. Lo peor que podía pasar, estaba pasando. En cuanto despegaron los helicópteros me sentí muy pesimista. Tuve la sensación de que no volveríamos a verlos. Dije, salón. Daba igual lo que dijéramos, daba igual lo que gritáramos, nos sentíamos impotentes. Nadie nos escuchó, nadie nos prestó atención. En esos momentos, Selig Storch regresaba a la calle Connolly. La policía protegía los apartamentos. Regresé a nuestros apartamentos cuando ya no quedaba ningún israelí. Vi mucha gente. Atletas, curiosos. Toda la manzana estaba acordonada. Le dije a un policía que yo era uno de los atletas israelíes y me preguntó si podía identificar un cadáver. Entonces me llevó al apartamento número uno. Subimos y vi un cadáver en el suelo, cubierto con una manta, justo en la puerta de entrada. Retiraron la manta, pero no pude identificar el cadáver. Estaba tan pálido. Era el cadáver de Josef Romano. Se desangró hasta morir delante de sus compañeros. Empezaron a circular rumores sobre el resultado de la operación de rescate. La alegría se desbordó. Empezamos a abrazarnos, a gritar, a chillar, a levantar los puños al cielo. Sentimos una gran alegría. Aquello superaba todas mis expectativas. Pero ninguno regresó. Los noticiarios no tenían nada nuevo que decir. A eso de las tres de la madrugada se conoció la terrible verdad. Habían muerto todos los israelíes. Aeródromo de Furstenfeldbruck. Escenario de la última batalla. La operación de rescate ha sido un completo fracaso. Los nueve rehenes israelíes han sido asesinados. Un agente de policía alemán y tres terroristas han muerto también en el tiroteo. Otros tres han sido detenidos. Fue un golpe muy duro. Porque en ese grupo todos teníamos a alguien a quien estábamos muy unidos. El inicio de aquel año había sido fantástico para mí. Yo estaba en muy buena forma. Sabía que iba a responder muy bien en la competición. Estaba muy motivado y no me había sentido mejor en mi vida, tanto física como emocionalmente. El primer golpe lo recibí cuando no formé parte del equipo israelí. Así que tuve que conformarme con lamer el tarro de miel por fuera y aceptar estar en la Villa Olímpica como un simple apéndice del equipo israelí. no me sentía bien. Pero aquel fue, con diferencia, el golpe más duro. El más duro. 6 de septiembre de 1972. La calle Connolly, día uno después de la tragedia de los rehenes. Apenas unos metros separan la vida de la muerte. Los nombres de todos los miembros del equipo israelí continúan escritos en las puertas. Los nombres de los rehenes continúan escritos en el estadio y luego tendremos un regimen de volver a Israel. ¿Cuál es la reacción de los que sobrevivieron a la tragedia de los rehenes? ¿Cuál es la reacción de los que sobrevivieron a la tragedia de los rehenes? El mismo día se celebró un servicio conmemorativo en el Estadio Olímpico en recuerdo de los atletas asesinados, al que asistieron 80.000 personas. La mayoría de los países árabes no participaron en la ceremonia. Tampoco el equipo de Alemania Oriental. Fue una ceremonia muy emotiva para mí. Me hizo ser plenamente consciente de que mis compañeros ya no estaban con nosotros. Y no se trataba solo de que hubieran desaparecido. Sabías que podía haberte tocado a ti o a cualquiera de los demás supervivientes. La ceremonia me hizo ser consciente de que éramos muy pocos quienes quedábamos con vida. Y de cómo la vida puede terminar de una forma tan inesperada y violenta. Nosotros estábamos vivos, pero había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos. Los jugadores deben seguir. Y tenemos que continuar nuestros esfuerzos para mantenerlos limpios, puros y honestos. Me pareció absurdo que dijera que los juegos debían continuar. Y continuaron, sí. Pero ya habían asesinado su espíritu. Los israelíes supervivientes esperan el avión que les llevará a casa. Su sueño olímpico ha terminado. Dan Allon tiene que regresar por última vez al apartamento número uno para recoger las pertenencias de André Spitzer. Fui con Anki Spitzer, que había venido expresamente desde Holanda. Nada más entrar en el edificio volví a salir y le dije a Anki que era mejor que no subiera. Le dije que me esperara abajo y que no subiera. Dan Allon saca algunas fotografías. Yossi Romano estuvo cuatro horas desangrándose y la gente caminaba sobre su sangre. Todas las pertenencias de los atletas estaban tiradas por el suelo. Los atletas que eran padres como Yossi Romano habían comprado un montón de regalos para llevar a casa. Juegos infantiles y muñecas. Y todos los juguetes estaban manchados de sangre. Una vez más, se había derramado sangre judía en Alemania. Aeropuerto de Múnich. Este equipaje pertenece a los atletas asesinados. 7 de septiembre de 1972. El equipo israelí abandona Múnich antes de lo previsto. Regresamos a Israel con los ataúdes. Y uno de los momentos más tristes fue cuando abrieron las puertas del avión y vimos a la gente que nos estaba esperando. Se declaró duelo nacional en Israel. Todo el país quedó traumatizado. Nuestras familias nos esperaban al pie del avión. Yo le dije a mi mujer, ¿lo ves? Estoy aquí. Sin un rasguño. Estoy vivo. He vuelto entero. ¿Por qué yo estoy vivo? Y mis amigos han regresado en ataúdes. Los supervivientes acompañan a los muertos. El moler rajamín, oración por los atletas asesinados. Dios, lleno de misericordia, que moras en las alturas, proporcionales un descanso eterno en las alas de la divina presencia. El maestro, lleno de interés. Ihrro, bailariks los hermanos de afirmar sponsors. Sencillos de mishlav however, el maestro, el maestro y el maestro. febrero de 2012 los supervivientes regresan a munich una vez más ofrecen sus respetos a sus compañeros hoy hay una placa conmemorativa delante del apartamento 1 pocas personas vienen a verla ahora esta es una calle habitada por familias normales los recuerdos se agolpan en la mente de los ex atletas ninguno olvidará nunca lo ocurrido en munich después de munich me convertí en un hombre preocupado constantemente preocupado por el futuro un hombre que todo lo veía negro para mí ya no existía el color rosa y hoy sigo igual en cuanto nos reunimos en el aeropuerto de israel incluso antes de subir al avión empezamos a hablar de lo ocurrido en munich intentamos recuperar las piezas que nos faltaban para reconstruir aquella tragedia unas piezas que han estado perdidas durante 40 años eso es muy importante para nosotros ha sido fantástico volver a verles 40 años después hemos completado el círculo casi puedo decir que tengo la sensación de volver a estar en los juegos olímpicos una nueva oportunidad de volver a pisar el estadio olímpico igual que hace 40 años cuando eres joven no eres consciente de que la vida es tan frágil no eres consciente de que el final puede ser abrupto y llegar sin anunciarse cuando vives una experiencia como la que vivimos en munich si eres consciente de ello y cuando te das cuenta de eso es que ya has madurado esto ha sido algo especial se lo aseguro estoy conmovido incluso mientras estoy hablando con usted es muy importante que los jóvenes de todo el mundo conozcan la verdad de lo ocurrido y que no lo olviden nunca nunca hasta que ya Zhan chau y todo todo es Gracias por ver el video.